La sentencia del juicio que se sigue contra Pedro García Arredondo por la quema de la Embajada de España tendrá que esperar para el 2015. Se encuentra en su fase final, pero hace falta ver si se logra conocer el testimonio de Gilberto Sacchez Sosa, un perito que realizó la necropsia de las víctimas. Con el testimonio de dos testigos presentados hoy, solamente hace falta la declaración del perito, Gilberto Sacchez Sosa, quien determinó la causa de muerte de las víctimas. Aunque el Ministerio Público había renunciado a su declaración porque el testigo no posee las facultades mentales para declarar ante el tribunal, los jueces ordenaron en la audiencia pasada que fuera evaluado por un perito del Inasif, lo que no se realizó, argumentando que no logró localizar su casa, acción que el tribunal tampoco aceptó como excusa, y de nuevo le fijó 10 días para localizar al testigo y evaluarlo. De establecerse que las condiciones físicas y psíquicas del mencionado perito, si le permiten la intervención en la calidad que ha sido admitido, el Ministerio Público no presente el 29 de los corrientes. García Arredondo es acusado de 37 asesinatos y dos en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad. Pongan a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Bayron Secaida. Y la solicitud de amnistía presentada por los defensores de Efraín Ríos Montt en octubre de 2012 se mantienen bajo hermetismo. La sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal no ha dado a conocer ningún avance. Esta sala, ahora a cargo del magistrado Fredín Valdemar Fernández Ortiz, quedó desintegrada debido a que la vocal primero se apartó del caso. Se ha comunicado a través del secretario que por ahora se mantiene analizando varios procesos y habrá que tener paciencia de todos los procesos que permanecen pendientes. Debo decir, uno de esos casos es el de Enrique Ríos Sosa, hijo de Ríos Montt y del magistrado Erick Santiago, vinculado en un caso de soborno. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas tiene su sede en Santiago de Chile y fue creado por acuerdo de la Asamblea General de la OEA. Hoy el centro llega al país para contrarrestar las deficiencias en el sistema de justicia en Guatemala. El Centro de Justicia propone cambios y programas pilotos para mejorar el sistema de justicia a través de un círculo virtuoso. El diplomado centroamericano sobre reforma procesal penal que trae a Guatemala va dirigido a jueces, magistrados, fiscales, policías, abogados, ministerios de gobernación, académicos y estudiantes de derecho. El propósito es aportar al sistema de justicia guatemalteco. Con nuevas ideas, nuevos debates, pero sobre todo con práctica, es decir, con soluciones prácticas que permitan a quienes tienen que tomar las decisiones, que no somos nosotros, sino quienes diseñan las políticas públicas en Guatemala, que les permita mejorar el sistema de justicia y mejorar la calidad de la investigación criminal y también de las decisiones de los tribunales. De manera que cuando se tomen decisiones y haya sentencias, haya fundamentos que permitan decir, aquí hubo una investigación, un derecho, además un debido proceso, una defensa adecuada y quien ha sido condenado ha sido bien condenado y merece la pena que se le ha aplicado. Es un programa muy importante en el cual tiene una duración de 10 meses, como se explicó, 40 semanas y va a tener mucho beneficio para formación, capacitación. Se va a llevar a cabo una modalidad B-Learning, donde va a haber unas fases presenciales y también a través de la tecnología, vía electrónica. Las personas interesadas en este diplomado pueden abocarse a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. La Fiscalía contra Delitos Administrativos del Ministerio Público capturó a Víctor Leonel Orellana Cardoso, quien fungía como auxiliar fiscal asignado a la Unidad de Investigación Criminal de IC de la Policía Nacional Civil. La Fiscalía contra Delitos Administrativos del Ministerio Público coordinó una investigación en la cual se determinó que Víctor Leonel Orellana Cardoso, fiscal auxiliar designado a la Unidad contra el Robo de Vehículos de la División de Investigación Criminal de IC, extravió intencionalmente un expediente de una banda denominada Los Choylos, quienes se dedicaban al robo de vehículos y secuestros. Debido a la pérdida de este expediente, se tuvo que clausurar el proceso contra estas personas y no se pudo presentar una acusación en contra de ellas y se está todavía en proceso de poder recuperar todas las actuaciones que se extraviaron de dicho expediente. Aunado a eso, también él ocultó evidencia que vino de los allanamientos realizados en esa ocasión. El material de estos allanamientos, que fueron efectuados el 20 de agosto, no se entregó la evidencia, sino meses después, dejando de realizar diligencias importantes para poder desintegrar esta banda criminal. Ellos, por su propia cuenta, descargaron información que era vital para poder llevar a cabo la investigación, alterando así toda la evidencia que podía ser utilizada posteriormente para acusar a las personas que estaban ligadas al narcolaboratorio, que fue incautado en ese momento. La fiscal a cargo agregó que las investigaciones de esta división continuarán y existen órdenes de capturas pendientes al personal de la Unidad de Robos de Vehículos de la División de Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle. Siempre en este caso, el auxiliar fiscal Víctor Leonero Orellana Cardoza, asignado a la Unidad contra el Robo de Vehículos, fue trasladado a los tribunales para escuchar el motivo de su detención. El Ministerio Público lo acusa de ocultar el expediente en el caso de la banda de los choilos hasta obtener la clausura provisional del caso. El fiscal auxiliar del Ministerio Público es acusado por el delito de obstrucción a la justicia. La investigación se inició ante la denuncia del juez contralor, que detectó la pérdida de un expediente a cargo de Víctor Leonero Orellana Cardoza, relacionado con el robo de un vehículo vinculado a la banda de los choilos, supuestamente por efectuar acciones con la que se pretendía ayudar a la estructura criminal, ligada a proceso por narcotráfico y robo de vehículos. Él en su defensa manifestó que es víctima de una red que opera dentro del Ministerio Público, que protege a los choilos, y que por denunciarlo ante la Procuraduría lo han implicado. Hace un mes que se inició una persecución en su contra. Derivado de la investigación y lo que se puede resolver hoy, la Fiscal General tome nota de que existe una estructura criminal dentro de la misma Fiscalía de Crimen Organizado, y que ella no lo ha querido ver o no se lo han querido decir. La investigación describe la falsificación de firma de entrega del expediente ante el juez contralor, operativos que nunca se ejecutaron, y evidencia incluida al caso relacionada a otra investigación. También se detectó que dos celulares incautados a la banda aparecieron sin la información que se tenía de los choilos. Porno Guatemala en Paz, Uceli Congregas y Bayron Secaida. El discurso proselitista se disfraza con adornos de Navidad, pero las autoridades lo vigilan. Con esto y más, volvemos.